Ahora tienen que pujar dos sujetos, sujetos, males personas, en argumentos con me gusta. Miquel y Quiquet, a puja, si tens las cales. Bueno, ahora dejareu de hablar un momento, ya que la casa va a tener... Ya vas agarrar confianza, me has caigut bé, mira lo que te he dicho. En cuanto a decir lo content que estoy de trobaros una otra vez, voy a contar la primera anécdota de cuando vamos a tocar en Gramoxone, yo tenía 16 años y nos vamos a replegar en un autobús, ahí a Valencia, la nuestra ciudad, y cuando me han abierto la puerta al autobús, me hacía un tufo de marihuana, que no podía estar... Mentira, te he equivocado el autobús. Y entonces el conductor anaba diciendo, por favor, acabaros todo el material ya que tengo que conducir, y cuando vamos a llegar a Reus, el tío había abierto la finestra y toda la correnta le iba al fum a la puerta, y yo en 17 años, baixa el autobús y me dice el tío, en unos ulls así de roja, y ahora sí que os lo acabáis todo, que yo así ya no vuelvo a conducir. Bueno, muy content de trobaros después de 20 años, unos amics, unos companys en los que hemos visto muchas cosas, y un placer estar así, con el Xavi y con el Quique. ¡Va por vosotros! ¡Mercenarios de la información! ¡Si no me abusen los rines! ¡Mirad! ¡Ni la dediqué más al Saplana! ¡Mirad! 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 A ver, comenzar 007, el polémonal A mentir, lima, haremos guañar No tan tarde Dependente En el dos iscaide, no tan tarde No tan tarde Iscai Corrupción general al gobierno Da Marta Sánchez En concert Intexo al armón de contaminación Da Marta Sánchez En concert Intexo al armón de contaminación Con desvestes y mencheu Torró Con al tarde Desde el que En el dos iscaide, no tan tarde No tan tarde Si no fuera para estas personas No habría música en nuestra degua Visca la Tierra Música Música Visca la terra Mítica Música Artistes professionals Són la flameta que me té encesa la nostra llengua Música Terra Mítica Visca, visca, visca Visca, terra mítica Fim Música Música Gracias, y'all.